Pero cuando está allá arriba Griten, griten, griten Quiero escuchar tarde Griten, griten Dale, dale, griten No las pajes 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 Nos vemos Nos vemos Te fuiste No me ha visto Ay, ay, ay Ahora sí se me subió Ahora sí se me subió Ay, ay, se me subió Ay, ay, ay Cristian, porque tú tienes que pasar mucho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora sí se me subió Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Literal 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 Jajajajaja Tío Tío Se me taparon los oídos Se me subió ¡Gracias por ver el video!